Sola rodando por el mundo ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor me corruyera? Pudiste hacerlo más humano y despedirte más temprano Y mi vida no muriera Ahora te vas en primavera Como si no supieras que para mí es mortal Ahora ya es tarde y siento pena Mi alma está muy llena de ti y de tu mal ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo? Cuando enredabas tu cabello con cariño Pudiste haber parado a tiempo y decirme Mira niña, es un juego y nada más Es un juego y nada más Aturdida y abrumada Por la duda de los celos Se ve triste en la cantina A una bohemia ya sin querer Y con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Como una loca atormentada Por el ingrato que se fue Se ve siempre acompañada De la mejor de las amigas Que me acompaña y le dice Ya está bueno de mi cor Nada remedias con llanto Nada remedias con vino Al contrario lo recuerda Mucho más tu corazón Una noche como a una loca Morrió la copa de vino Y vivió un cortante filo Que de su boca destrozó Y la sangre que brotaba Confundióse con el vino En la cantina este grito A todos estremeció No te apures compañera Si me destrozo la boca No te apures que si quiero Con este filo de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero que me dio Mozo 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 Sírvame la copa rota Sírvame que me destruza Esta fiebre de obsesión Mozo Sírvame la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de tu amor No te apures que si quiero